Dicen que es vino tinto pero es un rojo uva mi carrito, es un ultimo modelo el siempre anda conmigo donde quiera voy mi carrito porque el es mi compañero ese carrito en mi vida el nunca ha tenido quejas cuando consigo una chica el me lleva donde quiera cuando consigo una chica el me lleva donde quiera señorita a la orden la llevo no gracias estoy esperando el viaje